En los últimos días ya son varios los casos presentados en zona rural del municipio de Ocaña, aquellos que han alterado el orden público como el asesinato de dos policías y el artefacto explosivo que fue dejado en la vía, especialmente en el corregimiento de la ermita, en donde sus habitantes sienten temor a que se presente un hecho aún más grave, pues denuncian que en horas de la madrugada se ha tenido la presencia de hombres en motocicletas de placas venezolanas merodeando en la zona. Ante eso piden mayor presencia de las autoridades para velar por la seguridad de los pobladores. Esas denuncias también las hemos recibido sobre nuestros medios de comunicación, agradecer a la población civil porque con esto le vamos a mostrar a los malos que los buenos somos más. Estamos con unas patrullas de interdicción en apoyo a la Policía Nacional, haciendo los botones móviles dentro del casco urbano, sobre todo en horas de la madrugada, para mitigar todos estos flagelos que nos vienen ocasionando estas personas extrañas sobre la periferia de Ocaña. En este momento tengo casi aproximadamente cuatro pelotones, unidades militares alrededor de Ocaña, cubriendo todas las salidas al sector de la madera, hacia el sector del agua a la virgen, hacia acá el sector de Buenavista, el Pueblo Nuevo, el Río de Oro, Convención. Entonces estamos con un plan candado efectivo, un plan candado que vamos a mitigar todo, pero siempre el terrorista va a buscar hacer sus acciones hacia las afueras de Ocaña para llevar ese mensaje a nivel nacional. Por parte de la Defensoría Regional del Pueblo, se hace un acompañamiento especial a esta población. Es por esto que se hace un llamado a las autoridades para brindar mayor tranquilidad y seguridad a esta localidad. Desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a la comunidad en este sentido, de las preocupaciones que tienen en materia de seguridad y desde las afectaciones humanitarias que sufre la población civil con estos hechos, que son del conflicto pero que causan afectaciones a la comunidad y las autoridades deben valorar estos riesgos y tomar las medidas con el fin de proteger a la población y de brindar seguridad y además tranquilidad en sus familias. Es esta una situación que genera preocupación en toda la población civil, especialmente en los habitantes del corregimiento de la ermita, quienes manifiestan sentir temor y esperan con las denuncias expuestas prevenir cualquier acción delictiva.